La Atlixquense Guadalupe Zapata Castro, actualmente estudiante de Ingeniería Aeroespacial en el Instituto Politécnico Nacional, participará en el concurso anual IASP 2022, programa educativo de la NASA con el que se busca encontrar y dar solución a distintos problemas espaciales. En esta competencia, pues todos los participantes, que somos 60 de todo el mundo, pues nos damos a la tarea de buscar en conjunto, porque nos separan en equipos, una solución a un problema que nos vayan a dar o a una misión con los proyectos que nosotros ya traemos. Esto quiere decir que en determinado momento, pues el proyecto que yo tengo, pues podría dar pie a que lo realice la NASA, porque ese es el premio que tiene el primer lugar. Obtener este pase a la NASA no fue fácil, apuntó Guadalupe Zapata, quien dijo que tuvo que pasar previamente cuatro etapas de selección que van desde la evaluación de sus conocimientos, hasta la presentación de su proyecto consistente en la recolección y reuso de basura espacial a través de robots. Me di cuenta en un parque que hay cercano a mi casa que las hormiguitas limpiaron todo el desastre de las hojas en poco tiempo. Entonces, pues son pequeñísimas, son muy eficientes y además trabajan en equipo. Y con esta idea en mente, pues propuse que esta serie de robots pudieran tener cierta tecnología y un algoritmo que pudiera seleccionar, que pudiera clasificar, que pudieran analizar y que pudiera descomprender tres tipos de basura espacial. Y una vez que la seleccione, pues pueda tener un proceso tanto de reciclado, reutilizado o bien de desastre. Porque la basura espacial tiene un grave problema, o bueno, tenemos un grave problema con ella, debido a que es demasiada y pues ya ha habido accidentes graves en todo el mundo. Guadalupe Zapata Castro, quien estudió en la primaria Lázaro Cárdenas, la secundaria técnica 104 y la preparatoria Simón Bolívar, dijo que ahora lo que viene para el concurso es que se evalúe su viabilidad. Ahora depende de todos nosotros que Guadalupe Zapata cumpla su sueño, puesto que requiere de apoyo para los gastos que representa hacer este viaje a Estados Unidos. El proyecto no tengo idea, yo creo que el proyecto lo financiaría si se lleva a cabo la NASA, pero a la estadía para llevar a cabo el proyecto son 3.950 dólares los que me piden para entrar al programa y poder llevarlo, más todo lo referente a gastos de visa, pasaporte y los vuelos para ir para allá. Para Columna Noticias, Eduardo Pérez Jardines.